Bienvenida a Lupita Jones, porque hoy seremos testigos de la entrega de un cheque por 200 mil pesos. Muy espléndida, sí. Muy espléndida, sí. Bienvenida. No, hombre, muchísimas gracias. Sí, muy contenta de cerrar el año con este tipo de regalitos, pero muy bien ganados por Carla. Dentro de lo que es la campaña de la Reina de un Millón, repartimos en diferentes bonos los premios de acuerdo a las etapas que vayan superando nuestras reinas a nivel internacional. Carla quedó como semifinalista dentro de Miss Mundo. ¿De cuántas concursantes? ¿Eran 108? ¡108 concursantes! Mira, estábamos viendo. ¡108 concursantes! Y ella estuvo dentro del grupo de semifinalistas y es por eso que se hace acreedora a este bono de 200 mil pesos y confiemos que pronto tengamos una reina millonaria en nuestro país. Vas a ver que sí, porque la verdad en cada certamen hemos visto que se destacan más las mexicanas a nivel internacional porque van muy bien preparadas, porque realmente se plantan en el escenario como debe ser. Entonces, demuestran la seguridad que tienen y yo creo que por eso han quedado en tan buenos lugares. Este cheque lo hacemos entrega en presencia del interventor a la Secretaría de Gobernación, la licenciada Irma Gutiérrez Sánchez, para que vean que todo está muy legal. Vean ustedes, ¡qué padre! Pues ahora sí, Carlita, felicidades y gracias a ti por darnos el gusto de ver a México dentro de los semifinalistas. Muchas gracias. Ay, no, hombre, el gusto es mío. Me encantaría de verdad agradecerle a todos, a toda la organización, a ti, Lupita, por todo tu apoyo, a todas las coordinadoras, a los fans que me estuvieron apoyando y obviamente a mi familia, ¿no? Porque sin ellos no estaría aquí. Y me encantaría decirles que fue una experiencia de verdad hermosa. Por supuesto que me hubiera gustado traer la corona, pero yo creo que algo más importante es que me traje todos los corazones de cada una de las personas alrededor del mundo. Y algo más importante, yo creo, es que dejé una parte de mí en cada una de las personas y que no nada más me veían como Carla Jiménez, sino que me veían como México y como una representante de la belleza mexicana. Entonces eso para mí fue muy importante. Llegaron a la semifinal en Colonia. Muchas felicidades y suerte para todas las concursantes, las que van a representarnos a México a nivel internacional. Gracias por el trabajo, Lupita, y a seguir luchando. Muchas gracias, ya. Seguile dando, hay que llegarle al grande. Muchas gracias. Disfrutale. Pero por supuesto. Seguimos de nuestra casa.